La Jeta del Panamá Y empezaron a surgir Zun y Zun y Zun Del Paraná Después en un determinado momento Unos compañeros hicieron Un relevamiento Y había más de 400 grupos dispersos En todo el país De defensa de la soberanía del Paraná Habían crecido espontáneamente Cosas que habían brotado En todos los lugares Había gente en Esquel, gente en Río Negro Gente en General Roca, me acuerdo ahora Bueno, Paraná Por todos los lugares del país Realmente es una causa nacional Que el gobierno debe prestar Mucha, mucha atención Mucha atención Hoy Isidós vuelve a reafirmar Que él está en contra De la privatización del Río Paraná En un muy buen reportaje Le hace Página 12 Dice No hay ninguna necesidad De privatizar Y de concesionar ese Río ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.